hola a todos bienvenidos y bienvenidas a este curso soy claudia martín y soy motion designer me dedico al mundo del motion graphics realizó todo tipo de piezas publicitarias tanto para redes sociales como vídeos más promocionales y pues en este curso voy a enseñaros a cómo crear estas composiciones animadas a modo de loop que son unas piezas perfectas para las redes sociales porque tienen una duración muy cortita y un mensaje muy sencillo y directo y además como son piezas tan cortitas no suelen pesar mucho entonces son perfectas para subir a cualquier plataforma para ello me he inventado esta pieza un poco onírica con este astronauta por aquí flotando y nada vamos a ver cómo animarlo como lupearlo para que cada pieza aunque esté animada de forma diferente tenga una continuidad y luego vamos a ver cómo darle ese toque un poco más como hecho a mano con él con el trazo así un poco imperfecto y como que se mueve así un poco a trompicones así que vamos a verlo bueno pues en primer lugar tenemos nuestro diseño en illustrator trabajaremos principalmente desde aquí podemos crear nosotros cualquier diseño o sacarlo de webs como como free pick que donde tenemos un montón de ilustraciones vectoriales para crear composiciones y animarlas pero en este caso vamos a partir de este diseño y vamos a intentar ir siguiendo todos los pasos para para llegar al mismo fin para ello en primer lugar lo que tendremos que hacer será separar cada una de los elementos que queremos animar en capas y nombrarlas para tenerlo todo lo más organizado posible para ello tenemos aquí una opción ahora mismo como veis tenemos todas las capas en una sola todos los elementos en una capa sola le daremos a estas rayitas de aquí y en release the layers sequence nos soltará todas entonces básicamente tendremos que seleccionarlas y sacarlas de la capa principal para tenerlas ya todas separadas está que es donde estaban todas las no la podemos cargar y aquí pues básicamente el trabajo sería nombrar un poco cada una de las capas para luego no liarnos en after effects así que vamos a ello podemos ir comprobando de vez en cuando simplemente desmarcando para ver qué exactamente se refiere a a esa capa para no liarnos en éstas que no sale muy clara la miniatura todas estas serían las estrellas pero bueno por no ir nombrando una por una de momento las vamos a dejar así y como luego after effects tiene una opción de organizarlas por colores así os enseño otra forma también de organizarlas y no vamos nombrando una por una vale pues una vez que tenemos todo bien nombrado y separado por capas os dejaré también el archivo por si por si queréis saltaros este paso pero bueno así ya lo tenéis para para saber cómo hacerlo la próxima vez pues una vez que tenemos ya todo esto organizado comprobamos que estén todas bien nombradas y demás y pasamos a after effects una vez que abrimos after effects bueno vais a ver que vosotros no os va a aparecer esto porque esto es una organización que con la que yo suelo trabajar por carpetas para guardar luego cada elemento y tenerlo bien organizado que desde que me lo enseñaron no lo he soltado y la verdad que viene genial ahora es explicar cómo hacerlo por si queréis organizar vuestras propias carpetas o seguir esta misma y os explico también un poco como como trabajo yo con ellas para establecer una organización y que cada vez que habráis un proyecto nuevo os aparezca el orden que habéis elegido simplemente tenéis que bueno primero crear las carpetas desde aquí podéis crear cualquier carpeta esta la voy a eliminar y luego para guardar esa plantilla tendréis que guardar el proyecto en una carpeta de vuestro ordenador que no vayáis a mover que sepáis dónde está y luego una vez que la tengáis simplemente vais a edit preferencias bueno abrimos desde general para tener todas las opciones que es más rápido y una vez aquí en new project aquí en este botón podemos elegir la carpeta donde os he comentado antes que deberíais tener guardado el proyecto con esa organización simplemente lo seleccionáis yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho marcáis esta casilla y le darí ese ok y ya cada vez que generaréis un nuevo proyecto os aparecería la organización os explico un poco cómo cómo funcionó yo con esta organización mi organización consta de dos carpetas básicamente la primera sea la de composiciones de output serían todas las composiciones finales no donde tengo ya toda la animación y la que deseo exportar o sea la pieza final que de hecho me tengo aquí ya creada también una composición con las características que suelo usar y demás si le dais a control k podéis ver todas las especificaciones como veis la tengo de tamaño de 1920 x 1080 y siempre suelo trabajar en un frame rate de 24 fotogramas por segundo así que para que os lo os lo dejéis guardado que ahora trabajaremos con eso obviamente dependiendo del tipo de pieza si es para para reels o necesito un formato cuadrado esto variaría pero pero el frame rate suelo usarlo más o menos en 24 luego tendríamos esta otra carpeta que ahora no vamos a usar mucho pero una pieza más larga que tenga escenas y demás irían ahí en esa en esa carpeta las pre composiciones más pequeñitas que en este vídeo si queremos alguna irían aquí aquí irían todos los proyectos externos que queramos meter de after effects por porque tengamos alguna plantilla específica que queramos usar o demás y en hace tendríamos pues todo lo que necesitemos para ese para este este vídeo o bien algunos clips imágenes proyectos de illustrator el audio lo tenemos separado por locución música y efectos sonoros y y básicamente eso así que una vez que os he explicado esto vamos a pasar a importar nuestro proyecto de illustrator para ello podemos coger nuestra carpeta y arrastrarlo o bien desde aquí clicando en botón derecho import file o desde file importamos también desde aquí después nos aparece esta ventana que tenemos dos opciones la primera no nos interesa mucho en este caso pero bueno os explico más o menos para qué sirve que también nos da dos opciones una de ellas es crear un documento con todas las capas juntas que no nos interesa porque queremos animar cada elemento por separado y en esta que te deja elegir si quieres importar alguna capa específica en verde en vez de todas pero nosotros lo que vamos a elegir es esta para que nos cree una composición con las capas separadas y aquí también es súper importante que siempre tengamos activada esta opción porque la de document size es como que nos genera un cuadro por capa que ocupa toda la pantalla sin embargo en layer size simplemente el cuadrado ocupa lo que es la capa y ya está así que elegiremos esta opción y pues como os comentaba debido a mi organización yo esto de momento lo voy a poner aquí y luego ya vemos si creamos otra composición en que esta no la vamos a cargar y bueno como os he dicho antes si le damos a control k podemos ver las propiedades de esta composición que vemos que ya nos lo pone con las medidas que hemos puesto nosotros en illustrator y con el frame rain que tenemos nosotros por defecto si damos doble clic abrimos la composición y tenemos todas las capas que hemos ido dividiendo previamente para trabajar un poco mejor y que no sea tanto jaleo lo que vamos a hacer es juntar en precomposiciones algunas capas pues como por ejemplo la del astronauta y demás para tenerlo todo junto y y así no es esto tan jaleo y lo tenemos lo más organizado posible así que vamos a ello vamos a coger todo lo que tenga que ver con el astronauta pues las piernas brazo torso hoy que lo escrito mal torso vale comprobamos que están todas y sobre ellas botón derecho precomposición y la llamamos astronauta y está yo ahora la guardaría pues como os comentaba antes en la carpeta de precomposiciones hacemos lo mismo pues por ejemplo con el ojo guardamos todos y precomponemos vamos a hacer lo mismo con las estrellas y así de esa forma pues ya no tenemos tanto jaleo aquí de capas pues nada vamos a entrar un poco más en faena y vamos a empezar a animar al astronauta por ejemplo como veis al meternos en la precomposición ya sólo tendríamos al astronauta y podríamos empezar a animarlo y como queremos que se le muevan un poco las extremidades por separado y al mismo tiempo que flote pues vamos a empezar por las extremidades para ello es súper importante este punto que veis en el centro que es el punto de ancla y vamos a tener que desplazarlo hacia el hombro porque es donde queremos que gire ahora mismo si le damos a la r para que salga la propiedad de rotación vemos que no nos interesa para nada que gire desde ahí al final esto funciona como como nuestra articulación del hombro no entonces queremos que el punto de ancla esté justo en el hombro para que gire desde ahí y comprobamos que gire bien como tampoco vamos a hacer una animación demasiado exagerada del brazo simplemente que sea un movimiento sutil pues yo creo que por ahí nos puede valer vamos a dejarlo en su posición de 0-0 de momento y vamos a hacer lo mismo con cada una de las extremidades si fuéramos a animar un personaje un poco más detalladamente porque te hubiéramos que hacer un ciclo de caminar o algo así evidentemente esto tendríamos que hacerlo mucho más pulido poniendo puntos justo donde tenemos que poner el punto de anclaje para para que gire bien todo y no queden cosas raras pero bueno como aquí tampoco nos interesa demasiado que sea muy perfecto pues nos podemos apañar de momento con esto vale pues una vez que ya hemos puesto el punto de anclaje donde queremos que esté para que rote bien cada articulación vamos a empezar a animar cada una de ellas si damos a r bueno pinchamos primero la capa y damos a r ya nos aparece la propiedad de de rotación si no en el desplegable este os aparecen todas las las propiedades que podéis animar pero bueno como de momento sólo queremos la rotación lo vamos a aislar dándole a la r y con el relojito ponemos el primer keyframe en el inicio de nuestra composición avanzamos un poco en el tiempo con control shift y la flecha de la derecha vale y desde aquí vamos a rotarlo un poco solo un poco porque tampoco queremos que que sea un movimiento muy brusco queremos que sea lo más natural posible y vamos a avanzar otra vez en el tiempo y vamos a copiar y pegar el primer keyframe porque lo que queremos es que nos haga el loop correctamente entonces tiene que acabar igual que empieza si acotamos aquí la la composición con con ene vale nuestro si lo tuviéramos así y acotamos con ene vemos que ahora mismo nos está haciendo el loop perfectamente lo único es que bueno el movimiento como veis es un poco brusco y soso así que para ello vamos a seleccionar todos los keyframes botón derecho sobre cualquiera de ellos keyframe assistant y y si es esto lo que va a hacer es que le va a dar a la animación un toque un poco más pues con un movimiento más suave no tan brusco como antes de hecho si nos metemos en la gráfica vemos que nos genera curvas de tal forma que el movimiento va empezando un poquito lento y va aumentando su velocidad poco a poco hasta que vea aquí una poquita de frenada si volvemos a poner los keyframes como antes dándole a control sobre uno de ellos vemos que aquí la animación es completamente recta o sea no tenemos ningún tipo de curvatura y por tanto la animación es plana así que con ese truquito que os he enseñado ganamos un montón en el movimiento de nuestro personaje vale pues ahora lo que vamos a hacer es darle rotación al resto de extremidades y para ello de momento vamos a hacer que duren lo mismo y bueno ahora os voy a explicar el siguiente paso para para darle un poco de gracia al asunto volvemos a darle propiedad de rotación en este en este caso a la cabeza y copiamos el primer keyframe el torso lo vamos a dejar para después porque vamos a darle una propiedad distinta y cuando estén todos ya vemos cómo lo hacemos y vale ahora podemos seleccionar directamente todos para darle la propiedad de esta de isis vale y ahora vemos qué todas las articulaciones se mueven bien y de momento están lo peadas porque hemos acotado aquí la la composición vamos a estirarlos un poco porque se me queda demasiado demasiado rápida y para ello otro truquito que suelo utilizar yo bastante es seleccionar todos los keyframes darle a alt y pinchar en el último para que podamos estirar y encoger los keyframes y que estos guarden la misma distancia desde el primero al segundo y el segundo al tercero así que vamos a estirarlos un poquito a ver qué tal queda aquí vamos a vamos a alargar esto un poquito más aunque ahora no nos salga el loop pero bueno para ver un poco la velocidad un poquito más lo voy a estirar a ver esto ya es cuestión de de ir probando qué es lo que más nos convence bueno yo creo que por ahí puede estar bien vale y ahora os voy a enseñar el el truco definitivo para para lupear vuestra primera animación que es a base de de una expresión muy sencilla que que os voy a explicar vamos a empezar por esta capa para para que lo veáis básicamente cada vez que queramos añadir una expresión a una propiedad es simplemente con darle a alt y clic sobre el relojito vale y ya vemos que nos aparece directamente una caja donde podemos escribir cualquier tipo de expresión entonces para la del loop simplemente dándole a esta flechita de aquí abrimos property y aquí seleccionamos loop out type vale y de hecho si lo reproducimos vamos a ver que este brazo solamente porque es el único que le hemos puesto de momento la expresión da igual lo que dure lo que dure esto que que va a estar siempre lo peado aunque sobrepase los tres keyframes que le hemos puesto vale y ahora lo que vamos a hacer es copiarles esta expresión al resto de las propiedades que tenemos animadas de las capas que tenemos animadas así que simplemente dándole botón derecho sobre la propiedad a la que hemos puesto la expresión y dándole a copy expression only vale ya podemos ir pegando a cada una de las expresiones con control v la misma expresión que hemos puesto vale de tal forma que ahora podemos ver que todas están lo peadas vale y ahora como os comentaba esto claro ahora mismo están todos en la misma posición entonces está moviendo todas las extremidades a la vez y queda un poco soso no entonces vamos a lo que vamos a hacer es obsetear las vale moverlas un poco entre sí para que cada una empiece a un ritmo y vayan un poco diferentes no que cuando una se esté levantando la otra esté bajando y cosas así así que para ello vamos a contar aquí en los últimos keyframes la composición con n como os he dicho y vamos a obsetear las moviéndolas hacia la izquierda vale esto es súper importante porque si las movemos hacia el otro lado no nos va a hacer el el loop correctamente entonces por ejemplo vamos a mover pues no sé este brazo un poquito para allá la pierna la pierna está también la vamos a mover así a ver cómo queda vale veis lo que os decía ahora la animación tiene un poco más de gracia vale porque no se mueve todo a la vez y aún así nos sigue nos sigue respetando el loop correctamente vale pues si vamos a nuestra composición ya tenemos aquí a nuestro astronauta animado ahora vamos a ir con el ojo si os parece veis que tenemos aquí también todos los elementos del ojo y y nada básicamente vamos a hacer como que se mueva el ojo como que mira al astronauta aquí os voy a enseñar un efecto muy útil porque como lo que queremos es que que la pupila se mueva y no pase lo que está pasando ahora mismo para que no se salga del ojo vamos a utilizar un efecto para que permanezca siempre dentro y haga el efecto ese para ello vamos a tener que pasar las capas a vector porque si no a veces da algún fallo así que vamos a pasar todas las capas a vector simplemente las seleccionamos botón derecho create create shape from vector layer y ya vemos que serían las azules las que permanecen en vector estas directamente nos las quita del ojo y podemos eliminarlas como vemos nos crea aquí un recuadro que no nos interesa para nada así que si le damos a la G sacamos la pluma y podemos pinchar en una de las esquinas y con la V seleccionaremos todos los puntos que hay ahí para ir borrando poco a poco esta caja lo mismo con este lado con este y con este y así ya tendríamos la caja solo alrededor de lo que es el ojo vamos a hacer lo mismo con la pupila sacamos la pluma con la G pinchamos en un punto le damos a la V y seleccionamos toda esa esquina y lo mismo con el brillo que es lo bueno de tener estas capas en modo vector pues que por mucho que ampliemos esta capa no se nos va a pixelar en un momento no como antes que las teníamos por defecto de illustrator y ahí sí que puede pixelar entonces una vez que tenemos las capas en modo vector vamos a seleccionar la de la pupila que es la que nos interesa ponerle el efecto vamos a buscar en efecto set mate y aquí vamos a indicarle que queremos que sea la del ojo porque no queremos que se salga de lo que es el contorno del ojo de tal forma que ahora en cuanto movamos veis, vemos que ya no hace el efecto ese de salirse es como que se queda dentro entonces vamos a darle posición al ojo creamos un keyframe aquí nos desplazamos un poco y lo vamos a mover de momento por ejemplo hacia acá vale, vamos al final y copiamos el primer keyframe y ya vemos que hace ese movimiento le ponemos easy ease y ahora pues lo hace más fluido el brillito queremos que le siga pero bueno no lo vamos a emparentar porque tampoco queremos que haga el mismo movimiento para que haya un poco así más de dinamismo así que vamos a seleccionar el brillito del ojo le damos a la P para sacar la propiedad de posición y lo mismo, le damos posición lo movemos y copiamos el primer keyframe entonces como os comentaba no queremos que vaya a la vez entonces para eso vamos a mover simplemente los keyframes del brillo un poquito hacia acá para que tenga un poco ese retardo y queda mucho mejor vamos a cortar aquí la composición con la N para verlo para ver cómo haría el loop veis y ya tiene un poquito más de gracia esto ahora que faltaría pues poner la expresión de loop en las capas que hemos animado si os acordáis con alt sobre el relojito la flecha property y loop out time copiamos este y se lo pegamos al brillo y ahora si volvemos a nuestra composición principal ya vemos los dos elementos lupeados vale pues ahora vamos a ir con las estrellas a las estrellas vamos a animarles dos propiedades una de ellas es la escala para que vaya aumentando poco a poco y la otra sería la opacidad para que aparezca y desaparezca suavemente por así decirlo entonces para ello pues vamos a empezar por esta que es un poco la más así vistosa ahora mismo y si pinchamos la T desplegamos la opacidad vale vamos a poner primer keyframe queremos que empiece en 20 o así para que no se apague del todo por ahí avanzamos como siempre un poco hacia adelante aquí queremos que esté al 100% de visibilidad y avanzamos otro poco y copiamos el primer keyframe vale y tenemos nuestra propiedad de opacidad animada ahora lo siguiente que vamos a animar como os he dicho es la escala y para ello lo sacamos con la S vale y pues igual aquí queremos que tenga de escala 0 vale que no se vea avanzamos un poco le damos escala 100 y avanzamos y le pegamos el primer keyframe vale si le damos a la U podemos ver dos veces podemos ver todas las propiedades que hemos animado vamos a acotar aquí de momento la composición para ver como nos loopea el movimiento y que tal nos parece vale como siempre vamos a darle nuestro efecto de easy ease podéis hacerlo también con F9 si tenéis Windows vale pero bueno yo os lo hago desde aquí por si os es más útil vale y ahí ya tenemos un poco más de gracia vale vamos a ver si separándolos un poquito que se me van vamos a ver si separándolos un poquito vale pues ahí tendríamos un poco mejor el efecto que queremos conseguir con las estrellas vamos a aprovechar que está aquí cerca del 4 y le vamos a poner a estirar hasta el 4 con el truquito este del alt que os he explicado eso ya es talk mío de ponerlo ahí en números enteros vale y ahora lo que podemos hacer es copiar estos keyframes y como hemos dado tanto en escala como en oposidad valores del 0 al 100 no pasa nada por pegarlos en las demás capas porque porque no hemos alterado nada simplemente hemos dicho que vaya del valor 0 al valor 100 que cada una de esas capas ya está al 100% así que no va a variar nada la seleccionamos y control v si le damos a la u vemos ya como nos lo ha pegado en cada una de nuestras capas y ahora si damos play pues vemos que se mueven todas a la vez y qué pasa con esto de que se muevan todas a la vez pues lo que llevo diciendo todo el rato que es muy soso no aquí lo que hace falta es que tenga un poco de offset y variedad para que para que no sea tan aburrido así que para ello como se explique antes bueno primero vamos a poner la expresión vale tanto en escala como en opacidad la podemos copiar y pegar vale y si seleccionamos todos todos nos los pega vamos a hacer lo mismo porque vemos que no nos ha cogido el de opacidad para eso podemos escribir aquí opacity vale y vemos que ya sólo nos muestra aquí todos los valores de opacidad así que bajamos hasta abajo y seleccionamos todos y control v para pegar la expresión ahora podemos volver a darle a la u vale para que nos muestre todas en esta arriba también vale y ya tenemos aquí si lo reproducimos nuestra nuestra animación lupeada vale pues ahora como os comentaba antes lo único que nos queda es ir moviendo capa por capa para darle un poco de variedad a esto y offset hacia la izquierda siempre como como os he explicado al principio así que vamos a ello hay esa eso recuadro rojo que sale es porque sin querer en algún momento le he dado al bloqueo de mayúsculas así que vamos a quitarlo vale pues así más o menos podemos ir probando un poco a ver cómo va todo y fijarnos bien si hay alguno que se mueva muy parecido para desplazarlo un poco más estas de aquí quizás a ver cuáles son si si la seleccionamos aquí y vamos al timeline nos nos lo marca así como más brillante para saber a qué capa nos referimos vale pues así igual un poco mejor no vale pues ya tendríamos nuestras estrellas lupeadas también y volvemos a nuestra composición principal para ver que todo va en orden vale vale ahora vamos a animar estas manchitas de aquí para ello vamos a utilizar otro efecto seleccionaremos la capa vamos a empezar por ejemplo por esta verde y aquí en efecto preset vamos a buscar wave warp doble clic para que nos lo pongan esa capa y como veis este efecto ya de manera automática nos hace ahí una cosa un poco rara pero vamos a arreglarlo enseguida para ello vamos a ampliar el ancho de la onda vale para que nos haga una onda más parecida a lo que teníamos vale veis que ya hace algo más aproximado y bueno la velocidad evidentemente es un poco cutre así que yo se la suelo bajar a un 0.3 más o menos pero bueno ahora vamos a ver otra cosa para poder lupear eso como vemos también se nos sale de ahí arriba así que para ello aquí en pinning le vamos a decir que no nos lo coja de arriba vale y así ya nos lo hace un poco más parecido podemos variar un poco también quizás la altura de la onda pero bueno yo suelo dejarlo así en torno a entre el 5 y el 10 suelo ampliar la onda así hasta que la vea bien y yo creo que con este movimiento de momento nos podemos quedar podríamos copiar este efecto y pegárselo a la mancha naranja pero bueno vamos a hacerlo desde cero y así le damos un aire un poco diferente así que vamos a seleccionar la mancha naranja le damos a way warp se nos vuelve a poner esa cosa tan rara y le aumentamos el ancho de la onda en este caso en pinning le tendríamos que decir del botón porque es de donde se nos está yendo de abajo lo seleccionamos y ahora ya no nos hace eso le bajamos la velocidad a 0.3 vale y ya tendríamos las dos ondas animadas pues ya solo nos quedaría animar esta línea de aquí que bueno básicamente le he puesto para enseñaros otro efecto que podéis usar con trazados como este vale este es un trazo que hemos creado desde ilustrator con pluma si no no funcionaría y básicamente bueno pues vamos a pasarlo también a vector por eso de que nos salga el trazo que ahora mismo no nos sale acordaros botón derecho sobre la capa create create shape from vector layer y ya tendríamos nuestra capa la otra no la podríamos cargar y aquí tenemos nuestra capa vectorizada para que haga un efecto así como de dibujarse y desdibujarse continuamente vamos a utilizar el famoso trim path que desde add lo podemos encontrar aquí lo desplegamos y tenemos estas opciones que básicamente para que veáis como funciona un poco pues tanto el star como end da igual el que animéis como veis lo dibuja bueno voy a quitar esto para que lo veáis bien lo dibuja y lo desdibuja según la animación que le queréis dar en este caso pues eso como queremos hacer que sea un loop de ese movimiento vamos a dejar por ejemplo el end en unos 50 que no se haya dibujado del todo y lo que vamos a hacer va a ser animar el offset para que se vaya moviendo por todo por todo el recorrido de ese trazo así que por ejemplo pues vamos a darle un keyframe aquí de cero vamos a avanzar un poco en el tiempo y le vamos a poner que dé una vuelta vale, ahora mismo va muy rápido, podemos alejarlo un poco más incluso un pelín más incluso un pelín más le vamos a poner el easy is y le vamos a poner la expresión de loop vale, y ya tenemos nuestra línea loopada yo creo que en este caso a lo mejor podemos quitarle el easy is simplemente con seleccionarlos y darle a control y clicar sobre ellos ya lo tendríamos quitado porque esa aceleración que pega queda un poco raro quizás así más continuo puede quedar mejor podemos aumentarle en vez de ponerlo en 50 aumentarle un poco esto sin que llegue al 100% para que aparezca un poco más dibujada eso ya va en gusto y ya tendríamos la mayor parte de la animación hecha ahora bueno, aunque tengamos cada uno loopado por separado y queremos que sea una pieza lo más corta posible para que tampoco pese mucho si lo queremos subir a redes sociales vamos a hacer por ejemplo que dure 4 segundos vale, con la N lo acotamos aquí claro, ahora mismo no va a loopear bien porque no lo tenemos medido pero vamos a ir viendo cómo hacerlo poco a poco como os decía para el efecto este de las ondas de las manchas hay un truqui y es que si acotamos la animación en un número entero básicamente con ir al efecto de wave irte a la velocidad y en todas estas expresiones siempre se puede dividir y demás entonces básicamente aquí lo que haríamos sería dividir 1 entre el número en el que estamos acotando la animación que en este caso sería 4 y le daríamos a enter de esta forma vemos que esta no porque no se lo hemos hecho pero la verde cuando llega al 4 loopea bien así que vamos a hacer lo mismo con la naranja nos vamos al efecto de wave a la velocidad y dividimos 1 entre 4 le damos a enter y comprobamos que loopea bien vale, pues como vemos ya está todo bien loopeado faltaría nuestro astronauta que como veis al final pega ahí un salto y es justo lo que queremos evitar así que vamos a aprovechar para loopearlo bien y también para darle valores en la propiedad de posición para que aparezca así como flotando en el espacio como habíamos hablado al principio así que vamos a irnos a la precomposición del astronauta vale, como vemos aquí lo tenemos loopeado pero claro, como en la composición principal tenemos todo loopeado y acotado en el segundo 4 pues vamos a ajustarlo para que no pegue ese salto así que para ello vamos a seleccionar todas las propiedades que hemos animado vale, y como os enseñé al principio pulsando alt y cogiendo el último keyframe vale, el que esté más lejos estiramos para que mantengan todos la misma proporción y lo vamos a acotar aquí en el 4 vale, vamos a acercarnos para verlo mejor vale, y lo acotamos en n como al acotarlo en n siempre te deja aquí como un pequeño margen y eso no nos va a interesar vamos a hacerlo manualmente y acercarlo justo al 4 y vamos a ver que tal lo hace vale, pues ya tenemos ahí al astronauta loopeado vale, pues ahora vamos a hacer lo que os he dicho, vale de darle como el efecto ese de que flote en el espacio y para ello lo que vamos a hacer primero es emparentar cada una de las articulaciones al torso para que se muevan junto con él porque vamos a darle propiedad solo al torso entonces vamos a hacer que aparezca esto que no me aparecía antes y pues eso vamos a ir dándole con la herramienta esta enlazándolos al torso vale, y una vez que estén todos con la letra P sacamos la propiedad de posición ponemos el primer keyframe avanzamos un poco en el tiempo y lo subimos un poco hacia arriba avanzamos de nuevo y copiamos el primer keyframe vale, y ahora pues como siempre ya sabéis y siis vamos a estirarlo también para que justo dure esos cuatro segundos vale, y ya tenemos a nuestra astronauta loopeado ahora nos faltaría el ojo vale, vamos a abrir el ojo y lo mismo vamos a hacer que dure cuatro segundos más o menos vamos a estirar esto bueno, esto podemos dejarlo así realmente queda como un pequeño parón para que no esté todo el rato moviéndose he pensado que mejor vamos a quitarle el loop igual, simplemente con alt y clicando en el relojito y así tampoco está todo el rato en movimiento siempre hace simplemente hace como el movimiento de mirarle y sube de hecho podemos e incluso hacerle como una frenada desde aquí podemos sacar manejadores como en Illustrator o en cualquier otro programa del estilo y de esta forma si los tiramos lo que estamos haciendo es que el ojo empiece muy despacito vaya acelerando progresivamente y aquí lo que queremos es que pegue como otra frenada para que se quede un poco el ojo ahí debajo mirando y en este igual queremos que empiece con frenada y acabe también con frenada de tal forma tendríamos un movimiento un poco más directo por así decirlo no está todo el rato moviéndose el ojo podemos ponerlo un poco más despacio incluso vamos a seleccionar todos y tendríamos que hacer lo mismo claro con el brillo porque ahora mismo no está haciendo el mismo movimiento así que seleccionamos los keyframes y le damos frenada al principio y al final y vemos que tal queda mucho mejor vamos a verlo en conjunto pues creo que funciona y por último vamos a usar este deslizador de aquí para darle un poco más de gracia al conjunto así que vamos a coger este slider de aquí para que se mueva de izquierda a derecha y parezca como que amplía o minimiza un poco la pantalla así que vamos a darle la propiedad de posición creamos un keyframe por aquí más o menos dejamos un poco en el tiempo lo desplazamos que se me hizo grande lo desplazamos y copiamos el primer keyframe más o menos por ahí y le damos y aquí vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer con el ojo para que tenga un poco más de gracia porque ahora mismo es como muy no sé queremos como que frene un poco en un lado o se mantenga ahí y vaya al otro lado con frenada así que vamos a coger las curvas y lo mismo y vamos a ver qué tal funciona así mejor, ¿no? un poco rápido eso podemos arreglarlo estirando esto un poquito más incluso si queremos que se quede un poco más ahí podemos estirar más de aquí y de aquí mejor también podemos hacer que se desplace un poco más hacia allá y queremos que esto actúe en consecuencia así que vamos a coger esta pantalla y la sombra de la pantalla por así decirlo y vamos a hacer que se haga más pequeña y más grande en función de lo que haga el slider que tenemos aquí abajo así que vamos a coger la posición de escala y lo vamos a hacer un poco más pequeño así por ejemplo ahora mismo tenemos que hacer algo raro pero ahora lo arreglamos y lo mismo con la otra pero primero vamos a darle a Easy copiar los keyframes copiar los keyframes y pegárselos a la escala de la sombra de detrás ahora vemos que se mueven a la vez pero ya sabéis que las vamos a obsetear un poquito para que tenga gracia si queremos darle también el efecto ese de desaceleración al principio y al final podemos coger las dos para dejarlas exactamente igual vamos a ir aquí a la gráfica de velocidad y lo vamos a coger aquí para coger las dos curvas porque aunque no se vea aquí están tanto las curvas de la pantalla como de la sombra y le damos aquí un poquito de desaceleración al principio y al final importante seleccionarlo así para que cojamos tanto la de arriba como la de abajo vamos a cuadrarlo efectivamente para que coincida con nuestro movimiento del slider vale que esté debajo de cada keyframe este vamos a moverlo aquí para que estén iguales todos vale podemos darle a estas de aquí para que sean un poco más pequeñas y que se note un poquito más el efecto que ahora parece muy sutil incluso un pelín más vale puede valer como os decía vamos a darle a esta un poco de offset a la de abajo y ahora para que efectivamente no se nos descuadre todo vamos a hacer vamos a utilizar esta pantalla para hacer una especie de máscara en todo y que y que lo que se tenga que quedar dentro se quede dentro no pase como como ahora que se nos va entonces para eso que vamos a hacer pues vamos a precomponer todos estos elementos que ya hemos lo peado y que realmente no tenemos que animar más vamos a hacer que estos botones de aquí que son los de la web vamos a emparentarlos a la pantalla principal para que les siga en todo momento y como decía vamos a precomponer todos estos elementos que ya hemos animado vamos a dejar fuera por si acaso los de el slider precomponemos vamos a llamarlo elementos todo esto lo vamos guardando en recomposiciones que como os he dicho lo tenemos mejor organizado así y ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta pantalla la vamos a duplicar con control de la desplazamos arriba de los elementos y vamos a hacer que esta actúe como mate de esta que sería como una especie de de máscara no entonces le daríamos a este botón si no sale podéis abrir por aquí y y aquí seleccionaríamos alfamate de tal forma que esta ya nos la deselecciona nos quita el ojito y nos haría la forma de de la capa que acabamos de poner uy nos hemos dejado por ahí la línea que la vamos a sacar aquí está control x para cortar control v para pegar y ya nos mantiene dentro todo los botones igual vemos que se nos cortan porque los hemos metido en la precomposición así que los vamos a sacar y decirles que sigan a la pantalla y ya tendríamos nuestro loop hecho ya sólo faltaría como os decía para dejarlo ya fino fino darle ese toque de pues eso como más artesanal como más hecho a mano y para eso os voy a enseñar dos últimos efectos para finalizar esta pieza y para ponerlos vamos a crear unas capas de ajuste que pondremos por encima podemos clicar por aquí botón derecho nuevo y capa de ajuste en esta vamos a poner un efecto aquí en efectos que se llama turbulent displays doble clic y lo metemos vemos que se nos pira todo un poco pero bueno normalmente para que funcione con el efecto que pretendemos conseguir suelo ponerlo entre unos 20-30 de cantidad vamos a ponerlo en 20 a ver cómo funciona y en side pues lo bajo a unos 5 o así vamos viendo ya un poco ojo veis que las líneas no son perfectas además de que va a hacer como esa rugosidad vamos a hacer también como que tengan movimiento ¿no? para ello vamos a crear en la evolución un keyframe que esté en 0 y al final de la animación vamos a poner en uno por ejemplo para que dé una vuelta a ver cómo queda ya si queremos más o menos velocidad y ya vemos que se mueve un poquito y para que no pegue ese salto pues aquí vamos a aplicar en cycle evolution y ya lo tendríamos lo peado y por último vamos a añadir otra capa de ajuste botón derecho nuevo capa de ajuste y vamos a meterle otro efecto que se llama poster ice time al que como suelo trabajar normalmente la composición en 24 fotogramas por segundo lo suelo bajar a 12 y esto lo que va a hacer es reducir el número de la velocidad del fotograma para que vaya como ese efecto de de a trompicones ¿no? ya no es algo tan fluido vamos a dejar que cargue y así conseguimos un efecto un poco más artesanal si lo quitamos veis que antes el movimiento era bastante más fluido y esto hace que vaya como más a trompicones pues ya tendríamos nuestra animación lupeada preparada para exportar y subir a las redes sociales lo bueno de esto es que podemos tanto exportarlo en gif que bueno que a veces te lo piden así pero suele perder bastante calidad pero bueno como hay redes sociales que no admiten el formato gif y nosotros realmente la pieza ya la tenemos lupeada la podemos subir en mp4 tal cual y funcionará igualmente porque lo que hace es repetirse así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente y nos vemos en el próximo video y está en el próximo video y nos vemos en el próximo video onamen que cuando Skype noseltamos a ver muy bien y